Ya estamos de vuelta en Azul de Noche. Estamos de regreso en Azul de Noche y mi invitada de esta noche, la arquera más famosa de México, Mariana Abitia. Muchas gracias por estar aquí todavía, gracias por no haberte ido. Tenemos una sorpresita más preparada para ti. ¿Te gusta la magia? Sí. ¿Sí? Los martes a veces nada más, los viernes a la noche. Tenemos el día de hoy a un invitado muy especial, la verdad es que es un magazo y quiero invitarte, yo sé que tú haces tu magia con el arco y la flecha, pero quiero que veas nada más estos trucazos que trae mi estimado y queridísimo damas y caballeros, acompáñenme a recibir al Mago Hoffman. Mi querido Mago. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Todo bien? Todo muy bien. Te presento a Mariana Abitia. Mariana, mucho gusto, muchas felicidades. Magazo Hoffman. Estamos, aquí estamos otra vez. Como siempre, nos trae de repente unos trucos que... Muy buenos. O sea, no sabes ni qué onda, ¿eh? Espero que no, que seas de, que agarres las emociones fuertes. Ok, espero que, bueno, me habían dicho como le iba a hacer magia a Mariana, entonces tengo, pero puedo confiar en ti, Mariana, porque traje algo muy especial, una magia, que es la primer magia que hice en mi vida. Ok. Sí, sí, me la regaló mi abuelo y lo conservo con mucho cariño, entonces quisiera que me lo pudieras guardar, no sé si me puedas detener, tal vez, el titrófono. Es una pelota. Ok. Sí, además, como me dijeron, ¿vas a hacerle magia a una arquera? Me traje una pelota. Pero es una pelota pequeña. Ah, ok, ok. 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 Sí, 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 ahí va. Sí, ya se fue, se fue. Pero no se fue a ningún otro lado, no, no, se fue ahí dentro de tu mano, ¿puedes abrir tu mano, por favor, Mariana? Y ve. ¡Oh! ¿De dónde salieron todos? ¿Qué apareció adentro? Apuesto que no la vayas a venir, ¿verdad? No. Sí, 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 te gustó la magia. Claro. Voy a hacer, ahora voy a guardarlas para hacer algo con otras, por ejemplo, voy a guardar este y luego guardamos. Espéralo, guardo esta en mi bolsa y esta la guardamos. ¡Oh! Esta guardamos toda. Pero, Mariana, tengo algo, un paquete de cartas. Sí, sí. No sé si también con cartas te han hecho magia alguna vez. No. Ahí, ahí en las olimpiadas pueden fartos. Es lo único que hace. Es cierto, o sea, ¿sabes mezclar las cartas? Pues, ay, no, las doblo todas. Puedes mezclarlas tú, para que veas que esto es totalmente... Pero así nada más. Como tú quieras, como tú quieras mezclarlas, puedes revisarlas, puedes ver que son cartas. No sé cómo va a arruinar el truco, ¿verdad? Sabes que se va a arruinar la magia, pero bueno. Espera, no sé, no sé, porque la mejor... Bueno, ya estás bien mezcladas, perfecto. Pues nada, ahí vas a... Está bien, es la mejor mezclada que vas a tener. ¿Quieres que te ayude y quieres que las mezcle? Si quieres nada más para ver que estén bien mezclados, voy a abrir un abanico, así una extensión de cartas, que se vean todas. Aquí están, ¿verdad? Mezcladas. Y quiero que, por favor, Mariana, te concentres. Te voy a... voy a... voy a... voy a... voy a cortar más o menos por aquí. Y que tomes una carta. Toma una. ¿Una? Quiere ser esa, puede ser. No importa. Yo no voy a verla. ¿Puedes mostrarla, Mariana, para que todos la vean? Me voy a darla. Por favor. Vamos, Juanpa, no lo está viendo. Ok. ¿Ya la tenemos? Ya la tenemos. Ahora quiero que la pongas dentro del paquete, en donde tú quieras, dentro del paquete. Dentro del paquete. Dentro de todas las demás. Dentro del mazo de cartas, ok. ¿Puedo dar la nueva o sea? Ok. Listo. Ahora, Mariana, estoy listo para encontrar. Sí, es que sabes que uso... Eso es lo más misterioso que hemos visto en toda la noche. Usa la técnica de detective para verla. Estoy listo para encontrar. Ok. Yo, de verdad, puedo ver con qué mano trataste la... Ok, con esta. Si está un poquillo en rasposo es porque ha pasado por flechas y todo tipo de castigo. Ok, aquí está. No la viste. A ver, ya, yo se la vi, yo se la vi. Pero está grabado, está grabado. No la viste, Mariana. No, no, no. Pero si alguien puede decir que si era, no era. Bueno, pero como no la vio, sí vale. Es esta. No es cierto. Está bueno, está bueno. No es cierto. De verdad, mira, aquí está. Esa está tu carta. Perdón, ¿puedo ver tu mano? Y con esta carta tomaste... Con esta mano tomaste la carta. De hice así. ¿La mostraba con la izquierda o la derecha? Con la... Con esta. ¿Con la derecha? Con la derecha, sí. Ajá. Debe ser, eh. Ahora sí, no me puedo equivocar. Dos de diamantes. Dos de diamantes. ¡No! Se me hace que... Esto está... Esto está siendo doloroso. Valoroso. Mariana, se me hace que es tu culpa esto, Mariana, eh. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Se ve? A ver. ¡No puede ser! ¡Buenísima! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Oh! Ahora sí me sorprendiste, eh. Ahora sí me sorprendiste. No lo puedo creer. Ok. No, ni yo. Bueno, te hicieras. Pero tú no te diste cuenta que era tu carta, entonces. Pero los demás sí, entonces. Ok. No importa. Mariana no está sorprendida. A mí me da igual como quiera, yo ni la vi. Pero yo el público sí se sorprendió hoy. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Vamos, Cóndor. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por visitarnos. Vamos, una breve pausa. Estamos en azul de noche. No se despeguen. Estamos con Mariana Vintia. ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! Gracias por ver el video.